¡Ajá! ¡Un momento! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Un momento! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Asteño aquí para que es arrivata! ¡Es arrivata aquí para que es venido! ¡Es venido aquí porque estoy contento! ¡No contento! ¡Mol contento! ¡Falís! ¡A todas las letras! ¡La E! ¡La E! ¡La E! ¡La E! ¡La E! ¡Menda! 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 ¡Ya te! ¡Soc aquí, eh! ¡Es que resulta que m'han trucat i m'han dit prepara't que te'n vas! I m'han dit, tu no et preocupis per res, que el viatge és un pis clas, que amb un obri i tancar d'ulls i estàs a l'altra banda. Com serà això, eh? Jo us prometo una cosa. Jo sí que tornaré. I tant que em penso tornar. I tornaré amb les coordenades. I si no, no et preocupeu, eh! Tindrem un plat, va! Perquè ho volíeu recomanar als vostres amics i coneguts. I si si un dia esteu deprimits o de mal humor, volleu dir ¡Anem a pensar en el viatge més enllà! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!